La verdad es que vinimos remando porque tuvimos resultados que no los esperábamos, como los empates y la derrota última con Temperley. Pero lo más bonito del fútbol es que trae revanchas semana a semana, ¿no? Y como nos están comentando es que va a jugar otro partido contra el Temperley y vamos a salir a ver quién es el que se merece el quinto cupo para la liguilla de arriba, ¿no? Bueno, sí, lo importante del partido de hoy era ganarlo. La situación que se consiguió, ahora lo que queda es esperar qué va a significar este partido extra, que lógicamente es complicado para nosotros, ¿no? Porque nosotros, si es programado el día sábado, nosotros tenemos el desgaste de hoy. Temperley jugó el día de ayer, hay un día de ventaja para ellos, pero las cosas están dadas de esa forma, así que trataremos nosotros de llegar bien y hacer el mejor partido. ¡Gracias!